¿Qué tal? ¿Cómo están? La bienvenida una vez más a esta tercera edición ya de Todo Carnaval, por señal 26 de Cable 1. Bueno, los adelantos y les comento de qué se trata el programa en la jornada de hoy. Termina un carnaval y ya estás pensando en el otro, ¿viste? Porque tenés que, cada vez, cuando tenés más público, hinchada, todo eso te lleva a que ya tenés que estar pensando en qué hacer para el año que viene, para sorprender, para deleitarlo, en fin. En esto ya llevo unos 35 años. En Carnaval, ¿no? Después que empecé a hacer traje y eso, ahora cerca de 20, por ahí. Y entonces, como que sorprende, no sé, gente que dice que sí, que sorprendo todos los años, querés tener un traje diferente, ¿viste? Si es posible. Sí, está la familia detrás, porque sin la familia no se logra nada, ¿no? Porque el apoyo de esto te lleva a horas. A veces piensas que salía de Carnaval es ponerse una capa y salir a tocar y no es. Lleva mucho trabajo para salir bien, lleva mucho trabajo. Todo cuesta dinero. Nadie se imagina los montos que sale de sacar una comparsa de los bolos a la calle, pues muchas personas. Para todos nosotros, los que estamos hoy en el grupo, es un gran orgullo representar al barrio, ¿viste? El deseo de todo que esto salga bien. Tenemos poco tiempo de ensayo, pero me parece que los compañeros están haciendo un buen esfuerzo, porque la murga quiere cantarle al pueblo, a la ciudad, le cantamos a nuestro barrio. Los temas son no políticos. La música absolutamente embrutecedora que nos meten los medios, las grandes compañías, no sé quién, y nos alejamos de lo nuestro. Escuchamos cualquier pelotazo que no dice absolutamente nada, que solo habla vulgaridades, y le damos una trascendencia y nos divertimos con eso como que fuera lo mayor. Y en realidad, lo mayor son las canciones que dicen cosas cuando usan las cosas que a uno le sale de adentro, las cosas propias de los lugares, y es a eso que tenemos que apostar, a lo nuestro. Hace ya más de 30 años que trabaja en la confección de fantasías y trajes de carnaval. Su nombre es Nelson Pereira, y compartimos con él lo que ha sido esta experiencia de vida. Que se te viene todo en sisma. Totalmente, porque nunca danos tiempo para hacer todo lo que uno quiere. Ahora estamos trabajando en los trabajos nuestros para la llamada. Tenemos los trajes de acá, de un grupo de carnaval de acá, de Melo, y los trajes de las reinas. Y siempre estamos ahí. ¿Qué ha significado carnaval para vos? Porque hace muchos años que trabajás en esto. Yo qué sé. Es algo que lo llevás dentro, que vos mismo que participaste, fuiste y andás en el tema del carnaval, sabés lo que se siente. Es algo que... No sé cómo explicarlo, viste, al que... Vos lo entendés, pero la gente que nos escucha, que nos ve, no sabe lo que uno siente, viste. Termina un carnaval y ya estás pensando en el otro, viste, porque tenés que... Cada vez, cuando tenés más público, hinchada, todo eso te lleva a que ya tenés que estar pensando en qué hacer para el año que viene, para sorprender, para deleitarlo, en fin. Vos siempre has sorprendido con el tema de las fantasías que hacés, del trabajo que hacés en el traje. ¿Cuánto tiempo hace que estás metido en este tema? En esto ya llevo unos 35 años. En carnaval, ¿no? Después que empecé a hacer traje y eso, ahora un... cerca de 20, por ahí. Y entonces, como que sorprende, no sé, gente que dice que sí, que sorprendo todos los años, querés tener un traje diferente, viste, si es posible. Porque a veces no... no es siempre que te va bien. Porque a veces, o por razones de trabajo, o por X razones, ¿no? A veces te dejas estar un poco y después terminás haciendo algo, aprovechando cosas que tenés, y... tratar de hacer algo diferente. Esa es la idea siempre. Es lo mismo que vos, que sos murguista, saliste con un traje este año, el año que viene, no salís con el mismo traje, no tiene gracia. Tenés que inventar alguna cosa. ¿Por qué andas o desfilando, mostrando los trajes que haces vos? No muy lejos, en Río Grande del Sur, este... en la ciudad de acá, de frontera, ¿no? En Valle, en Libramento, en Santa María, por ahí, este... y después el interior de acá, porque son muy de acá, viste, me gusta conocer, he conocido bastante por los desfiles interior, con las comparsas de Montevideo, y este... y todavía quedan algunos lugares para conocer, este... y eso es lo lindo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el... aparte del trabajo cotidiano, que sabemos que por suerte tenés mucho, el tratar de eso, de armar una fantasía, de que la gente la pueda apreciar, de que vos te sientas satisfecho y también que veas que el producto tiene la respuesta, porque bueno, es también una parte del artista, recibir la respuesta del público, del trabajo que uno presenta. Claro, es costoso, viste, porque cuando querés mantenerte ahí a un nivel más o menos que está siempre a la expectativa del público, tenés que dejar muchas cosas de lado, te privás de salir, de ir, salvo a aquella persona que le va muy bien, ¿no? Pero uno que trabaja y trabaja durante el año y no tiene otro sustento que esto, no solo vivo el carnaval, obviamente, ¿no? Pero este... es costoso, es costoso, hay que ser este... muy creativo, yo no me creo el mejor, obviamente, este... pero hay que ser muy creativo para saber aprovechar cosas que ya tenés para... invertirla en el próximo carnaval, el siguiente año y tener algo diferente como te expliqué. hay poca gente que trabaja en esto, ¿no? Hay gente, hay gente. Al menos acá en el interior, digo. Sí, acá en el interior, en Montevideo hay unos cuantos, sí. Y después los grupos, los talleres de trabajo que se dan la maña de hacerse la ropa como... porque no todo se puede pagar, ¿viste? porque es costoso hacerse un traje, un traje, una fantasía grande, este... que todos quieren pluma y colorido, en fin, lleva, lleva, lleva. Este... tenés que disponer de un salario mínimo de 20.000 pesos para hacerte algo. Son de los que hacen la fiesta con la gente y en la calle. Esta versión 2015 de Rapadura de Usobuco. Crisis de avaricia y corrupción Bueno, acto de ilusión Viento, nuevo de emusión Tengo un taco con razón por tradición Crisis de avaricia y corrupción Crisis de avaricia y corrupción Cabeza, el gusto de andar por acá. Bueno, Rapadura, nuevamente en la calle un nuevo carnaval. Es verdad, el gusto es nuestro. Muchas gracias por presentarse en la sede de Rapadura. Este... digamos que este año ya empezamos hace un fin de semana más o menos trabajando lo que es las letras, la temática, cómo tiene que ser el encargue de los participantes de la rapadura en el corso. Una guitarra negra saliendo de la rapadura, digo bien. Sí, la verdad que de nuevo en Melo voy a salir este año con este proyecto que, bueno, que es de amigos y además para mí es el proyecto más lindo, más artístico que hay acá en Melo en este momento. Contarle también un poquitito a la gente que has andado por Maldonado, que has hecho Murga, que seguís haciendo por suerte lo tuyo por otros lares. Sí, he salido en Murga en algunos años y este es el primer año que me sumo a otro proyecto, algo que quería hacer hace mucho tiempo por una cuestión de aprender otras cosas con los ritmos de la música de acá, de la frontera, ¿no? Bueno, va por ahí también. Los de acá somos muy terruñeros, ¿no? Como que siempre tira este pueblo. Sí. Sí, es como esa frase que dice no te olvides del pago si te vas para la ciudad. La pesta es una ciudad bastante grande. La ciudad donde estaba era más chica que esta. Sí, es verdad. Yo la verdad extraño pila estar acá, me siento muy bien acá con los amigos siempre, toda la vida. ¿Qué le iba a decir, no? Porque en el arranque no se pensaba en la realidad hoy día, ¿no? Ya como que está metida en la sociedad y está metida sobre todo en la sociedad carnavalera, en la sociedad que le gustan las cosas hechas por la gente de acá. Bueno, sí, para felicidad de todo el grupo y de toda la población. La rapadura ha andado muy bien, la gente comprendió lo que es el mensaje de la rapadura, que es un mensaje auténtico o intenta hacer un mensaje auténtico, que lo sacamos de adentro, que escribimos de las cosas que sentimos, que lo hacemos en nuestro propio idioma y con la música que nosotros sentimos como real, que en este caso es el samba porque es carnaval, pero lo mezclamos con rock and roll, lo mezclamos con candombe, lo mezclamos con todo lo que nosotros hacemos. y tiene un mensaje positivo además a la gente y nosotros a su vez con eso intentamos influenciar otras agrupaciones que se animen a hacer lo que nosotros hacemos porque es muy edificante poder decir lo que uno realmente piensa y siente y se puede hacer, es muy fácil hacerlo, solo hay que intentarlo una y otra vez, equivocarse en el camino, ir corrigiendo los errores y para adelante. Y con este ya van dos años de presencia en el carnaval local. Agrupación de Negros y Lugolos Camundá. Venimos con la barra ahí, mucho esfuerzo, sale caro sacar unos bolos a la calle, pero está, hay una barra que está unida, está trabajando y vamos a tratar y salir bien, ha dado un espectáculo a la gente de Cerro Largo. Uno no ve gente solo atrás, un tambor, o tocando un tambor, o bailando, aquí se ve familia. Sí, la verdad que sí, está la familia detrás porque sin la familia no se logra nada, ¿no? porque el apoyo de esto te lleva ahora. A veces piensas que salir de carnaval es ponerse una capa y salir a tocar y no es, lleva mucho trabajo para salir bien, lleva mucho trabajo. Todo cuesta dinero, nadie se imagina los montos que sale de sacar una comparsa de los bolos a la calle con muchas personas, pero está, a la gente que le gusta, hay mucha gente que le gusta y la unión que hay en el grupo y eso hace que tiene dos años formada acá en Bundá y está, y estamos para salir este año para ver si podemos brindar un buen espectáculo. Segundo año que estamos apostando a más, el año pasado fue muy complicado para nosotros, este año vamos a dar un muy buen espectáculo. Recién antes de la nota como te habla la gente se estaban vendiendo pizzas por celular, son los beneficios que hacen para poner el producto en la calle. Sí, estamos haciendo pizzas por los costos que tenemos de ropas y cosas, hemos hecho comidas, rifas, todos para, hemos trabajado todo el año para cubrir los gastos que son muchos. Y la apuesta es divertirse a ustedes y también divertir a la gente. Sí, sí, gracias a Dios mirá, empezamos a tocar los tambores y suenan y la gente se acerca que es algo que nos llena. originaria de un barrio de carnaval si los hay, barrio cuchillas de las flores. En esta tercera edición de todo carnaval, Don Bochinchi y compañía. La verdad que es un nuevo desafío lo que tiene que ver con la cultura, la música, que es lo que a mí me gusta y bueno, contenta de estar compartiendo con un gran grupo de amigos. ¿Se había tenido la posibilidad de estar en carnaval? Sí, en carnaval, sí, pero en Murga es la primera vez. Totalmente diferente y bueno, desafiándome siempre y bueno, muy lindo grupo de amigos y me siento súper bien. ¿Cómo ves esta Don Bochinchi 2015? Bien, con muy poco tiempo de ensayo, pero vamos a hacer lo mejor posible y bueno, para brindarle a la gente, al público de Cerro Largo lo mejor. Si no es el vivir es el burinista porque aprendimos el placer y hoy se va a gritar el semillero chancarón porque la esquina y los mochiches que se lo van a tener en el año 98 salimos en la antimurga de la oficina de la juventud cuando estaba Villanueva y Mauricio Raméndez en la oficina y fue muy lindo y ahora hace muchos años que me habían dicho para salir de vuelta en Murga y por suerte se dio esta oportunidad y vamos a aprovecharla. Un significado muy importante porque antes se conocía cuando yo estaba en Murga de Melo como una como Murga de borrachos o alcohólicos hoy por hoy mantenemos ciudadanía ética muy importante y bueno Tombo Chincha es nuevamente una Murga diferente a otras. Otra historia Más herida Personajes de cada lugar Unos buenos Y otros tantos Los tan buenos Pero son igual Venga a luchar Tiempos de recuerdo en todo carnaval El primero Hijos de Momo El segundo Araca Veteranos Y en esta tercera edición Murga Murga Redolar ¡Aplausos! Que nacieron Se han caminado Para terminar Esta vez La El hombre Pisa Con un El Los Distantes De niemand Sincuentra Nuestros Estados Los Estados Unidos De Porta América Danza Y La ¡Gracias! 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 de nuestra paz ya cumplida. ¡Va de un siglo los burgueros! ¡Vuelen, vuelven a los sueños! ¡Apelamos a tus manos para sentirnos hermanos! ¡Contentos por lo que hicimos! ¡Sin calcular, compañeros, ya no vemos los sentidos! ¡Hoy los niños son burgueros! ¡Vuelve a un siglo, los burgueros! ¡Vuelve a un siglo, los burgueros! Continuamos dialogando un poco más para saber de experiencias en cuanto a vestimenta y a la confección de las mismas se refiere con Nelson Pereira. ¿Es difícil para trabajar en este rubro? Digo específicamente el tema carnaval. Sí, en trabajo grande sí, acá en este medio es difícil, ¿viste? Porque la gente que podría salir, ¿viste? No tiene ni idea porque quiere un traje vistoso, pero cuando da la cifra, ¿viste? Se frenan, ¿viste? Porque todos quieren salir con un traje grande, lindo, vistoso, pero está caro, siempre fue caro, ¿no? Siempre, este, no fue barato. Una pluma nomás te anda alrededor de 150 pesos. Así que imagínate, te ponés 100 plumas, son 15 mil pesos solo de pluma. Y vos con ponerte pluma no decís nada, porque ¿qué hacés con ponerte un redondel de plumas y en el cuerpo no llevas un traje vistoso? Siempre has andado por ahí, lo que sea, y siempre has vuelto acá a casa y hoy día vivís también acá al Melo y todo eso. Sí, porque... ¿Cómo ves el carnaval de Melo? ¿Ha evolucionado? ¿Ha ido para atrás, como decimos habitualmente? ¿Cómo lo ves hoy día? Yo lo vi bastante avanzado estos últimos años, ¿no? Y espero que vaya por más, viste, que cada grupo trabaje más y me gustaría que hubiera, viste, un concurso para si se esmeraban un poco más en trabajar también. La competencia lleva eso, ¿no? Aliviar el nivel. Claro, este, si vos no vas a querer perder, si tenés un grupo, una murió, vas a querer ganar. Entonces te tenés que preparar. ¿Cómo no te dan premio ninguno? Y si, nada, algo así nomás y total, ¿no? Pero, este, es bueno la competencia. Y es lo mismo que cuando yo veo fantasías grandes y lindas, me pone contento, viste, porque si quedé por debajo de esas, el año que viene tengo que pensar en agarrar y hacer algo mejor. Y ganar. Todavía no me voy a creer que soy mejor que nadie. Hay gente que hace fantasías lindas acá también. Pero, este, también tienen que darle, pienso yo, esa recompensa, viste, de premiarlo. Por eso. Entonces vos sabés que vos estás compitiendo con otros. Entonces tenés que superar. Y lo mismo los conjuntos. Este, no tienen que quedarse como en aquella época de los 50, viste. Este, salir, me pongo cualquier cosa, agarro un tambor y toco. O, armo una escuela de samba. Hay como muchos que dicen, armo una escuela de samba y salen de camiseta de fútbol, o camiseta de propaganda, batiendo un tambor. Y no es así. Pasa por una especie de escuela, ¿no, Mano? ¿Vos has pensado en algún momento también enseñar un poco de esto que hacés a otras personas? Este, no enseñar. Porque el medio es muy chico, viste, y si vos enseñaste, te quedás sin trabajo. Este, es lo mismo que yo diga, quiero ser periodista. Agarro y te saco el trabajo a vos. Voy y empiezo a levantar notas por todos lados. Y dicen, no, el Nelson es un fenómeno, el Rafa vamos a sacar. Claro. Seguro. Entonces te quita el trabajo a vos y vos me estuviste enseñando cómo hacer las notas, cómo... No, viste, esto se aprende, se roba. Todos robamos. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Vas a un taller, como yo, fui a la escuela de samba, veía una cosa. Y a la vez, no solo aprendí, sino también enseñé mañas y cosas que me decían. Pero cómo vos venís de allá a enseñarnos cosas que, como yo hago una fantasía plegable, desarmable, y llegaba allá con una valija, una caja, y le armaba una fantasía a los tipos y la ganaba en un concurso, viste. Y yo no podía creerlo, viste. Me daba risa. Y dice, pero ¿dónde traía esa fantasía? Traía acá en la valija y en la maleta esa, en esa caja que tenía ahí. Pero, ¿cómo? Te explico. Y empecé a armar tornillo por tornillo, pieza por pieza, y armaba todo el esplendor, viste. Y sacaba la ropa dobladita, ponía ahí y empezaba a armar piezas, todo desmontable. No, no, decían, no, no, no puede ser. Claro, porque ellos están acostumbrados, que como es en las ciudades, como acá en Melo, viste, vos armás un traje grandote, acá lo armaste dentro de casa, a ver si sale por la puerta, sale. Sí, si no abrís la ventana, que sale por la ventana. Claro. Vos lo armaste en el patio, bajo un techo y lo sacaste para la calle y sacaste, tremendo aparato. Pero si te toca viajar, ¿qué hacés? Y rapadura de Oso Buco es rapadura de Oso Buco, y este año no será la excepción. Yo tomé un sueño y ahora es mi ilusión, que seré el candidato en la próxima elección. Seré intendente y ustedes van a ver, que con este programa yo no puedo perder. ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Que el intendente sea de rapadura, y que en los pozos haga piscina y regale pincen en las oficinas. ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Que el intendente sea de rapadura, y que en las canillas salga naranjita, y no tengamos más problemas de guita. La idea también en aquello de raspar en la esencia, ¿no? De ir un poquitito más allá y que quien escuche, quien vea, llegue a la casa y piense. Exactamente. Escuché a un español el otro día decir, la música absolutamente embrutecedora que nos meten los medios, las grandes compañías, no sé quién, y nos alejamos de lo nuestro. Escuchamos cualquier pelotazo que no dice absolutamente nada, que solo habla vulgaridades, y le damos una trascendencia y nos divertimos con eso como que fuera lo mayor. Y en realidad, lo mayor son las canciones que dicen cosas, cuando usan las cosas que a uno le sale de adentro, las cosas propias de los lugares, y es a eso que tenemos que apostar, a lo nuestro. ¿Y esta apuesta de rapadura? Bueno, este año es el circo electoral, bueno, va por ahí, a la gente que se quiera sumar, es un proyecto donde estamos estudiando todo lo que ha sido el circo, y así que la gente que se quiera sumar va por ahí la propuesta, magos, mimos, bueno, todo lo que ha sido el circo en realidad, ¿no? ¿Cómo va esta cocina, esta rapadura 2015? ¿Por dónde va a andar la cosa? El gran circo, esa es la temática de este año, ya estamos diseñando el personaje, es bastante amplio el concepto del gran circo, cada uno lo puede tomar como quiera, imaginate que el mundo es un gran circo, la política es un gran circo, las artes son un gran circo, carnaval es un gran circo, este año es nuestro. Con mucho trabajo, pero resaltando la importancia de que los que disfruten sean los espectadores, algo más de Camundá. Hay mucha gente que se ha unido, ¿no? Hay mucha gente, hoy por ejemplo, falta mucho porque, por ejemplo, porque están en una actividad que es revendiendo pizza, los Andrés Falero, mañana también vamos a vender, rica pizza, recomiendo allá, aprovecho, y todo para juntar, para dar un lindo espectáculo, ¿no? ¿Cuánta gente van a poner en la calle de este carnaval? Mirá, todavía no tengo una cifra exacta, eso usted tendría que hablarlo con los directores. Bueno, y ¿cuál es la propuesta? ¿Por dónde pasará la vestimenta? Y mirá, y eso también, la vestimenta es toda nueva, ¿no? Lo van a ver en la calle cuando lo vean, por ejemplo. Eso van a tener que esperar para verlo, no más. Vamos a tener tres cuerpos de bailes, vamos a tener su destaque, tenemos el escobero, tenemos los abuelos, tenemos las mamas viejas, tenemos las vedettes, gracias a Dios, vamos a estar muy bien este año. Y bastante nutrida en edad también, ¿no? Porque vemos desde muy chiquitito hasta muy grande. Sí, 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 se suman, se suman, hay familia, lo más lindo es que hay muchas familias incorporadas. Imaginamos también que esperan eso, ¿no? De la respuesta del público cada vez que pisen Saravia. Sí, 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 van a ver, sí, van a ver, la respuesta del público va a ser muy buena. Y como todas las murgas, Don Bochinche se reserva de hacer público el cumple, pero bueno, trabaja en la apuesta de que la sonrisa de la gente aparezca en este carnaval. Me preguntaron por vos y tu tiempo perdido, pero no pasa si no me has echado al olvido. Yo nunca me fui, siempre estuve aquí, Yo nunca quise olvidarte, fue tanto el sentir Con ese canto, mujer, quiero saludarte Para todos nosotros, los que estamos hoy en el grupo, es un gran orgullo representar al barrio, ¿viste? Sí, el deseo de todo que esto salga bien. Tenemos poco tiempo de ensayo, pero me parece que los compañeros están haciendo un buen esfuerzo. ¿Cómo se conforma el grupo para este año? Mirá, tenemos algunos cantantes que cantan otro tipo de... que no es murga, ¿no? Pero, date cuenta que ellos son uno de los principales en nuestro grupo hoy. Bueno, ¿y por dónde pasa el repertorio de este Don Bochinche? ¿Cuáles son los temas que van a tocar? Mirá, los temas son en general, porque la murga quiere cantarle al pueblo, a la ciudad, le cantamos a nuestro barrio. Los temas son no políticos. Dejamos de lado la política. Algún chispazo siempre va a haber, ¿no? Pero, principalmente, le cantamos a la ciudad, al barrio de la murga. La, 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 la. Y suena otra vez, en tu piso vuelve doblante. El tablado aquel que viste nacer, con tantas murgas cantando en el anochecer. Y ahora con tu regreso ya puedo cantar Esas retiradas que hicieron llorar ¿Cómo puedes escribir algo si tú no estás? Otro viaje en Fernan Me dan tan lo vivido No se vaya a enojar Veniremos amigos Seguiremos igual No se vaya a enojar Es algo distinto a lo que uno hace Tenés que trabajar de otra manera Tenés que trabajar a base de arregladores Pero la vamos llevando buenazo Como dijo Claudia, con poco tiempo Pero vamos a tratar de lo que queda De hacer el máximo esfuerzo todos Y tratar de llegar de la mejor manera al concurso Escarbando la memoria del archivo Nuevamente a redoblar Se va la que faltaba aquí su despedida Se va quebrando lanzas por nuestra juventud Por la renoche a noche de la pula por Sarabia Desdibujando los sueños Desdibujando los sueños ¡Un saludo! ¡Hablaste francamente! ¡Hablaste francamente! ¡Algarte un saludo! ¡Un, dos, tres, más! ¡Bienvenida... Bienvenida, bienvenida a tu risa, bienvenida, bienvenida, bienvenida a tu risa. En mi eterna frase se suele decir que ha sido el pasado mucho más feliz, que fuera de hambre mejor juventud, que viene caseando toda la virtud. A los cantantes de la tera, preguntando como ventas, a los clientes de los dejas, despreciando su valor, a los clientes le decimos, más a las chicas del baño, que este año en los liceos le contaron su razón, le encantamos gracias a los hijos, por su lucha día a día, que no precisa seguro, de oficina para hablar, que necesitan tu apoyo, no ilustren cantadores, y por eso te ofrecemos nuestra mujer de donar. ¡Ale donar! 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 Con rebeldía de colar Redoblaba, redoblaba Dedicado en su canción Para llegar A tu alentico en corazón Por ustedes, por el carnaval Por la noticia, por la razón Por la noticia, sí Por esa noticia que tarda Que tarda, pero llega Para redoblar, para redoblar siempre Nos vamos Y está hablando del presente Nos vamos Con el perro del pasado Con aquellos Que con el chavo Con el hermanallero Censurado De repente Me viene a la memoria Por nada Que recuerdo a tres horas De tropa y otro reto Ya cantamos Imagen que los años No la borra A veces aparece la vecina Y nos pierda la pierna nuevamente Cuando todo el teatro se guisaba Rimpándose la borra Atentamente No vamos, ya no vamos No podemos No podemos Encontrar nuestra emoción Cuando de la frantera surca el tono Y bajamos Estorando esta canción A redobla siempre ¡Gracias! 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 Ha confesionado los trajes a contrarreloj para poder participar de uno, bueno, de las cosas que le gusta más hacer en la vida. Participar de las llamadas. La tercera y última parte con Nelson Pereira. Hablando de viaje y cambiando un poco la temática, ¿tienen todos preparados para estar presentes en la llamada? Estamos en eso, estamos en las terminaciones, nos quedan unas cuantas cosas para hacer en esta semana. O sea, lo que va quedando de la semana, más los días que quedan, yo creo que vamos a estar llegando allá y vamos a estar con las agujas. Pero siempre hay, siempre, no siempre llegas terminado. Difícil, difícil que llegues. ¿En qué agrupación salen allá? Y todo por salir ahí en Canela, en Canela. Y todos me identifican por Canela. Entonces, sigo ahí, sigo saliendo, llevándole alguna fantasía para complementar el ala mía de Afro. Y te digo, y volví acá a Melo porque no solo porque tenía gran razón de venir a Melo, que fue cuando me relacioné con Raquel. Y este, que es mi compañera que está ahí trabajando. Y si no, porque yo empecé mis carnavales acá. Yo no soy nacido acá, pero aprendí caminar acá en Melo. Este, hace 60 años. O sea que mi madre se fue a Montevideo de paseo y yo nací allá. Y se volvió para acá. Bueno, y a los 6 años se fueron de vuelta para allá. Pero toda mi generación de, de primos y, bueno, mis hermanos, todos, este, son de acá, de Melo. Y mis abuelos, mis padres mismos. Y estaba la idea que algún día iba a venir a Melo y que acá estoy. Van a desfilar acá también, ¿no? Y pienso que sí. Pienso que, que se dé todo, que queremos quedar bien prolijito para salir. Y a la gente que vea el programa también van a estar vestidas las reinas por el trabajo hecho por vos. Sí. Esperemos de la mejor manera, ¿viste? Porque estamos trabajando en eso. Bueno, resta decirte gracias y les deseo un feliz carnaval. No, gracias a ustedes por acordarse de mí y darme la oportunidad de expresar y mostrar mis trabajos, ¿no? Y, este, y poder cumplir a todos los clientes que, que me pidieron los trabajos y pedirles las disculpas del caso a aquellos que no llegaron a último momento y saben que es imposible. Porque no me van a venir ahora y yo por agarrar un dinerito más voy a hacerle una mamarrachada. Porque la verdad no es esa la idea. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de hacer las cosas bien, ahí está. Entonces, este, se tienen que educar en el sentido de que, educar en este sentido, te digo, ¿no? Educar, educar, este, acostumbrar más bien. Que los trabajos de la persona que le gusta salir en carnaval, ya a lo menos 6, 7 meses antes ya tiene que, ya en invierno ya tiene que estar pensando. Y ir pagándose un traje de a poquito y salir bien. Porque la idea es esa. Ahora hay mucha prensa, como en el caso de ustedes ahora, que pasan en vivo, se ven en Montevideo, se ven fuera del país, todos los programas. Se ve todo ahora, no es en aquella época que en los comienzos de nosotros, que apenas si se pasaron alguna imagen, porque era una época que no estaba avanzada la televisión acá. Y, este, más que fotos, mostrar fotos como salito. Entonces, este, la idea es mostrarnos lo mejor posible para atraer a la gente que venga y vea el carnaval de acá. Hay material. Lo que pasa que tienen que acostumbrarse a trabajar con tiempo, no esperar al último momento para empezar a hacer las cosas, porque no salen las cosas, no van a salir nunca como ellos van a querer salir. Pasa por el trabajo. Ahí está, pasa por el trabajo. Y esa es la idea, que la gente empiece a trabajar temprano. Llega la tercera parte de Rapadura de Osobuco, también presentando un candidato a las elecciones municipales. Y una rapadura también que anda por el mundo. Una rapadura anda sonando. Vuelta y media nos comunicamos con amigos extranjeros que escuchan la rapadura y sienten la rapadura en el alma. Deseando de venir para disfrutar el carnaval con nosotros. Y bueno, y este año igual que siempre, por conectarse por el Facebook de la rapadura. Ahí van a ir todas las indicaciones de cómo tienen que hacer para salir con nosotros. Recuerden que esta es una agrupación que promueve el carnaval de la calle, que la gente salga a la calle a divertirse muy sanamente, sin exceso, con mucho control. Pero que salga, que se anime. El carnaval es la calle. Y con nosotros van a tener diversión asegurada. Una propuesta también que da mucha libertad para la gente que quiera salir, ¿no? De eso que tiene el carnaval, que es el momento donde tiene el pueblo de protestar, si quiere. O de salir a divertirse sin que nadie los joda. Y bueno, capaz que con alguna máscara, con algún personaje también podés decir algunas cosas. Entonces, eso es interesante también. Es como uno de los principios de la carta magna de la rapadura de Osobuco. El rescate cultural. Y en eso estamos. Siempre levantando personajes que anduvieron dormidos por épocas ahí. Nosotros intentamos sacarlo, mostrárselo a la gente del pueblo que esa traza de cultura existe y viene existiendo. Nosotros lo queremos rescatar para sentir una identidad propia, que es lo que tratamos de ir creando. Y ahí estamos. Siempre estamos en eso. A la gente que cuando pise esa rabia se junte con ustedes. Exactamente. Están todos invitados. Los esperamos por aquí. Muchas gracias. Gracias a vos y feliz carnaval. Muchas gracias igualmente. Gracias. 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 La Murga hace mucho tiempo que no hace reír. ¿No? Eso es lo que queremos tratar en Don Pochinche este año es reír por lo menos. ¿Viste? Sacar un poco la crítica al costado y hacer reír a la gente que lo que vaya a escuchar lo disfrute. Gracias. 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 para hacer reír a la gente, el que nos escribió el cuplé, que nos escribió el cuplé hace unos días, nos ayudó, nos va a ayudar a que todo esto salga bien, hacer reír, porque acá nadie hace reír a nadie. Esa es la apuesta de Don Bochincha, hacer que la gente se divierta. Sí, esa es la apuesta de Don Bochincha este año. Otro viaje en Fernández, levantarlo vivido, no se vaya a enojar, le diremos amigos, seguiremos igual, no se vaya a enojar, le diremos amigos, seguiremos igual, no se vaya a ser un grito. Estaba en Montevideo hace 20 años, trabajando en Carnaval. Hoy significa un gran desafío estar con los compañeros nuevamente de Melo, y Don Bochincha sigue peleando como siempre. Y un título que pesa en el Carnaval local. Pesa, pesa bastante porque tenemos unos componentes de murga muy importantes, pero tenemos una fuerza increíble, espiritual, y también como profesionales, ¿verdad? Pero sí, pensamos competir. Volvió la murga una vez más ¡A el Carnaval! Una vez más el agradecimiento a ustedes por estar ahí. Una vez más a los que hacen esta propuesta, el agradecimiento a los propios carnavaleros. Ha sido un gusto presentarles esta tercera edición de Todo Carnaval. Cámara, Jefferson Rivero, que les habla Rafael de Sousa con toda la producción de Señal 26 de Cable 1. Será hasta la próxima edición de Todo Carnaval.